Camina por la vida, no dando explicaciones No creas que tus amigos están queriendo ayudarte Camina por la vida, sin muchas pretensiones Porque cuando más se tiene, no nos sirve pa' nada Quierete a ti mismo, como a tu propia madre Porque la vida es corta, para encontrar a alguien Camina por la vida, teniendo siempre un destino Porque cuando te des cuenta, ya te quedaste dormido Porque cuando te des cuenta, ya se te fue el amor Cuando se buena gente, compadre Cuando se sufre a veces, compadre Porque la vida es corta, compadre Que te lo digo yo Cuando te encuentres solo, compadre No pases nunca pena, compadre Lucha contigo mismo, compadre Que te lo digo yo Camina por la vida, nadando entre mil mares Nunca te quedes bien quieto, ya que querrán amarrarte Camina por la vida, diciendo siempre verdades Porque si tú te las callas, también te amarrarán Quierete a ti mismo, como a tu propia madre Porque la vida es corta, para encontrar a alguien Camina por la vida, teniendo siempre un destino Porque cuando te des cuenta, ya te quedaste dormido Porque cuando te des cuenta, ya se te fue el amor Cuando se buena gente, compadre Cuando se sufre a veces, compadre Porque la vida es corta, compadre Que te lo digo yo Cuando te encuentres solo, compadre No pases nunca pena, compadre Lucha contigo mismo, compadre Que te lo digo yo Cuando se buena gente, compadre Cuando se sufre a veces, compadre Porque la vida es corta, no sabes Que te lo digo yo, compadre Que sí, que sí, que no Bueno, buenas noches a todos los vecinos del Ingenio Creo que estamos de enhorabuena Celebramos la 44 edición de la feria Porque yo me gusta más denominar la feria Que verbena del Ingenio Y en primer lugar, me gustaría saludar a mis compañeras En este caso, Yolanda Marín, como concejala de fiestas A mis compañeros de Oción Sanpedreña, que están aquí A los miembros del equipo de gobierno de San Pedro de Alcántara Y por supuesto, también a todos los que hacen posible esta celebración y el montaje Estoy hablando de Policía Local, Protección Civil, Radio Televisión Marbella, Día Y por qué no decirlo Todo el personal de la delegación de fiestas Y por supuesto, también los servicios operativos San Pedro de Alcántara Porque nosotros vemos lo que se hace Pero no se ve el previo y lo que viene después Y eso lo hacen los servicios operativos y la delegación de fiestas Yo quiero saludar Quiero saludar y darle las gracias por encima de todo A los que hacen posible estas fiestas Y lo que lo hacen posible es la Junta Directiva Y la Comisión de Fiestas de la Asociación de Vecinos Julio Romero de Torres con Manoli y Dani a la cabeza Yo quiero un fuerte aplauso para ellas Porque se lo merecen absolutamente todos Se lo merecen absolutamente todos Porque tenemos que decir Que hay que recordar que celebramos esta fiesta del Ingenio en honor a nuestra patrona Y hay que decirlo en mayúsculas Nuestra patrona, la Virgen del Carmen Que ya sabemos que el día grande será el próximo domingo Día 16, que además cae el festivo Y será un día muy, muy grande Que empezará muy temprano con el Rosario de la Aurora Y continuará con la Santa Misa Y la procesión, esa tradición tan bonita De embarcar a nuestra Virgen del Carmen Pero dicho esto Yo creo que Los protagonistas aquí Las protagonistas Son estas niñas tan guapísimas Y nuestro Rey Y nuestra Reina Popular Y yo quiero un fuerte aplauso para ellas Porque ellas son las protagonistas De este día Y yo por eso me pongo al lado Ellas son las protagonistas Ellas son las verdaderas protagonistas Y son ellas las verdaderas protagonistas Acompañadas de sus familias Porque yo veo aquí a muchas madres Con mucha ilusión Viendo a sus hijas aquí Y esto se hace gracias a que sus madres Sus padres, sus familias Han hecho posible Que un sueño que ellas tengan Se haga realidad Por tanto Disfrutar de estas fiestas Disfrutar muchísimo De este recinto ferial Y yo voy a acabar Con lo que me sale del corazón Y decir ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! Eres sirena y gaviota Gacela y paloma Villa de San Pedro Eres la rosa fragante La perla gigante Del sur malagueño Eres moruna y cristiana Y tienes ganada Las puertas del cielo Porque recoge en tus brazos A todo el que llega Pidiendo consuelo San Pedro huele a sal Y sabe a jara y romero Es como un beso de azúcar Que un enamorado Dejo en el ingenio Eres la estrella de mar Que se refleja en el cielo El sueño que en una noche Pinto en esta tierra El mar que revueló Tiene el sabor de las olas Del verde del campo Del cielo en la noche Tiene el sabor del verano Y de una mañana De abrir con sus flores Eres del salto a la playa Puñados de harina Hecho un molinero El tesoro que se encuentra Aquel que regresa De nuevo a su pueblo San Pedro huele a sal Y sabe a jara y romero Es como un beso de azúcar Que un enamorado Dejo en el ingenio Eres la estrella de mar Eres la estrella de mar Que se refleja en el cielo El sueño que en una noche Pinto en esta tierra El mar que revueló San Pedro huele a sal Y sabe a jara y romero Y sabe a jara y romero Es como un beso de azúcar Que un enamorado Dejo en el ingenio Eres la estrella de mar Que se refleja en el cielo El sueño que en una noche Pinto en esta tierra El mar que revueló El mar que revueló El mar que revueló El mar que revuelo Del marco Del marco El marco Cal cruising A11 Jaban Deja ��� Y Deja Gracias por ver el video.